mostrarle las primeras imágenes de impacto a esta hora. Las cámaras de video de un edificio en Rusia captan el momento en el que dos hombres salvaron a una niña de cinco años que cayó desde la ventana de un quinto piso. En las imágenes se observa como los sujetos se percataron de que algo estaba cayendo del cielo, por lo que decidieron acercarse al edificio con los brazos extendidos para rescatar a lo que era una criatura quien solamente sufrió lesiones leves, mientras que uno de los sujetos se dislocó una mano. Impresionante, de repente ven que viene cayendo algo y ese algo, vean nada más, qué barbaridad, qué imagen impresionante.